Gracias para acá porque está Denise aquí de Punto Patín para contarnos sobre el crecimiento de esta disciplina que es una mezcla de arte con gimnasia, con coordinación, con amistad, hay de todo en el patín, Denise, ¿no? Claro, sí, es un deporte muy completo en donde, bueno, una vez que ingresan todas las patinadoras desarrollan muchas capacidades, propiamente dicho, del deporte. Bien, y vemos que las niñas principalmente se enganchan increíblemente, y sus familias. Sí, sí, ha crecido demasiado lo que es patín, y bueno, por lo menos el deporte es individual, pero desde la escuela tratamos de hacerlo también de manera grupal y en equipo para que puedan también vivenciar lo que es trabajo en grupo. Bueno, qué lindo lo que se genera con el patín, ¿no? La gimnasia, la actividad física, muchísima disciplina y valores se transmiten en estos contextos de amistad, de alegría. Tal cual, sí, uno de los valores que tiene la escuela es desde que se inician, desde temprana edad, es con las coreografías grupales, trabajar en equipo, y bueno, a medida que van transitando, digamos, por la escuela, llegar al grupo competitivo para que puedan competir a nivel sólido. Bueno, no has venido sola, has venido con algunas de tus alumnas que están hermosas, bien lookeadas con ese rodetito, con ese traje. Sí, que es el uniforme de la escuela, digamos, que nos representan en diferentes partes y lugares de Córdoba. Ahí las tenemos, mirá, mirá, háblanos sobre ellas, por favor, mirá, están todas bien presentaditas allí, han venido con sus familias a los estudios de los SRT, a Canal 10, acá en Marqués de Sobremonte, gracias por visitarnos, hermosas todas. En escalerita están, contanos un poco sobre las distintas edades y la disciplina que tienen cada una. Están venidos con los patines. Están venidos con los patines puestos, bueno, algunas arrancaron desde que tienen cuatro años, que están en la escuela de patín, bueno, se iniciaron de forma grupal y bueno, han llegado a esta instancia competitiva, en donde, bueno, nos representan en diversos torneos en la región de Córdoba y alrededores, digamos. El año pasado, bueno, han sacado buenos puestos, digamos, podios, en primer, segundo y tercer puesto, así que, bueno, nos estamos preparando para el próximo torneo que tenemos ahora en junio. Bueno, ¿y el entrenamiento es exigente? Sí, lo que es este grupo particular tiene horas extras, entrenamiento, entrenan dos horas por día con complemento de danza y preparación física acoplado al patín y en la técnica. ¿Y cómo se maneja la cuestión formativa y competitiva, no? Porque son chiquitas para entrar en ámbitos donde la competencia prima, no? Claro, sí, lo que, bueno, el proceso que tuvieron en el grupo competitivo es que se iniciaron desde pequeñas teniendo experiencias grupales, con coreografías grupales y bueno, a medida que van transitando los años, la vamos preparando para que puedan afrontar lo que es la carrera solista, digamos, para competir de manera individual. ¿Cómo es esa carrera solista? ¿De qué consta la carrera solista? Y bueno, una vez que se entran a la escuela, se las va preparando por medio de exhibiciones grupales que en realidad hacen en conjunto y después se van entrenando de manera individual con cada uno de los profesores, que tenemos un profesor de abocado a la danza, a la preparación física y técnicas, somos dos técnicas actualmente y la vamos preparando después de manera individual para cada coreografía. ¿Y qué pasa con el patín? Es algo que me llama la atención. Aquellos que tienen varoncitos, fútbol. Aquellos que tienen mujeres, patín. Es un clásico, ¿no? Es un clásico, bueno, pero bueno, Punto Patín ahora lo que puso en su nuevo horario, un horario exclusivamente para los varones, ya tenemos tres varoncitos. Mirá. Para que se inicie la disciplina porque es importante, digamos, también tener la rama masculina en el patín, digamos. Pero sí, la mayoría igual son todas patinadoras, mujeres. Lo que se genera, ¿no? En el grupo, las amistades, los vínculos. Sí, todo, todo, todo. Y bueno, a través del Punto Patín intentamos transmitir también lo que son valores del grupo y por medio también de todo lo que son los uniformes y todo lo que representa un equipo, digamos, para ir a competir. Bueno, entiendo que hacen competencias extra provincia, a dónde saben viajar, cuáles son los encuentros más importantes que hay en la Argentina. Sí, nosotros estamos, bueno, ahora compitiendo dentro de Córdoba y una vez al año competimos afuera a través de una copa, compiten las chicas. El año pasado participamos en una copa de Río Tercero que viene en todas las provincias. Y bueno, a lo largo del año nos ponemos objetivos para asistir a las competencias, dependiendo de cómo se siente cada una y cómo se va preparando, digamos. Bueno, ¿y qué pasa con los patines? A los últimos que me subí y terminé desparramada en una calle de Villa Allende, era un roller. Estos no son rollers. No, no, no. Contame las características de los patines de las chicas. Mostremos los patines de cuatro ruedas. Son patines de cuatro ruedas. Con freno. Con freno. ¿Qué más tiene? ¿Bota incluida o no? Bota incluida, una bota rígida que sostiene el tobillo. Y bueno, lo que permite las cuatro ruedas es mayor estabilidad. Mostremos los patines. ¿Y eso, digamos, la bota va a ir de acuerdo al talle de cantado? Claro, varias según la dureza de las ruedas, según la superficie en la que se trabaja, la plancha, digamos, que sostiene estas ruedas y la bota que es más rígida o menos rígida. Eso también depende de la calidad y el nivel que, desde iniciación hasta competencia, hay muchas botas que se pueden también adquirir para beneficiar, digamos, la técnica. ¿En general es caro el equipamiento para aquel que quiere iniciarse? Sí, es bastante... hay tendencias de todos los precios, habidos por haber, pero sí es bastante... el primer patín es una inversión bastante importante. ¿Y después cuándo los renovas? ¿Cuándo los cambias? Y por lo general sí piden dos números más, como para que el patinador pueda tener un plazo de un año y medio o dos hasta cambiar el nuevo patín. Eso es lo que recomendamos entre los técnicos, pero más o menos ese es el plazo. Bueno, qué bueno, qué lindo tenerlas aquí a todas también. ¿Hay posibilidad de enfocar a las madres que están detrás? Las madres babosas que están detrás filmando y sacando fotos, porque también son parte de todo esto, ¿no? Claro, ellos son muy importantes. Madres y padres están enloquecidos con sus niñas aquí. Eso es fundamental, ¿no? El apoyo de los padres, el acompañamiento. Sí, es muy importante. Y bueno, el grupo competitivo, son pocas las que están hoy, pero somos 20 en total. Son 20 patinadores de grupo competitivo. Bien, ahí están los papés, supongo. De todas partes han venido, ¿no? ¿Los papás a dónde me llevaron? Claro, ¿qué hacemos acá? Mirá cuánta gente extraña. Bueno, ahí están los chicos. Álvaro, mi mamá, me da la cola. Álvaro esperando. Bueno, Álvaro también le hace el patino, ¿sí también? Le hace el patino, le hace el tango, todo. Es un atleto, Álvarito. Bueno, Dani, felicitaciones por el proyecto. Esperemos que esto vaya creciendo tal como lo vienen haciendo, porque entendemos que genera vínculos y, por supuesto, la práctica del deporte más el arte de la danza es fabuloso. Tal cual. Bueno, los esperamos a todos a sumarse a punto, Pati. Yo después del golpazo que tuve hace poco. Tenemos grupo de adultos también, ¿eh? Desde chiquitos hasta adultos. Aún necesito un grupo de adultos a su vez más. ¿Un grupo de adultos golpeados? Para después del golpazo, lo puse así en un lugarcito para donarlo a los patinos. No, pero es normal caerse. No, no, pero me caí. Siempre no. Terminé el traumatólogo. Terminé el traumatólogo. No, bueno. El coxis lo desarme. Muchas gracias. Bueno, ustedes no me escuchen. Dennis, muchísimas gracias. Gracias a los papás, a las mamás, a las reinas que han venido en el día de hoy. Un aplauso para ustedes. Chao, chao, nos vemos. Saludos, chicas. Chao, chao. Chao, chao, chao. Muy bien. Qué bebé. Qué bebé. Qué bebé. Qué bebé.